El Pleno del Senado solicitó a la Corte Penal Internacional investigar al ex gobernador veracruzano Javier Duarte, El exorto fue aprobado por la Cámara Alta la tarde de este martes, a propuesta del senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano. El fue discutido de forma urgente y avalado por unanimidad, García argumentó que hay denuncias sobre que, durante el mandato de Duarte en Veracruz, 2010-2016, el Estado compró medicamentos apócrifos contra el cáncer, y 70.000 pruebas de VIH falsas. El exorto también pide a la Corte de la Haya investigar si hay otros exfuncionarios de Veracruz posiblemente responsables. Los medicamentos no fueron aplicados a los pacientes que lo requerían gracias a que, esto, se detuvo por las acciones responsables del personal de salud adscrito a las clínicas, que cumple una función profesional y no política, pero el daño no se concentra en la aplicación de estos, sin en su adquisición y en la intención de suministrarlos, argumentó el senador proponente. La solicitud del Senado ocurre un día antes de que Duarte tenga una audiencia clave en el proceso penal en su contra por posibles actos de corrupción. Denuncias contra exgobernadores de Tamaulipas De acuerdo con la revista Proceso, Duarte no es el único exgobernador mexicano denunciado ante la Haya, pues el 10 de septiembre la Asociación Justicia Tamaulipas presentó una denuncia en contra de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, por delitos de lesa humanidad. Giovanni Francesco Barrios Moreno, presidente de la organización, acudió a la sede de la Corte, donde canalizó la denuncia por las desapariciones registradas durante los 12 años de gestión de ambos exmandatarios. Además, se entrevistó con Fato Guvenzouda, fiscal de Información y Unidad de Evidencia. Barrios Moreno, quien representa a casi 500 familias en justicia Tamaulipas, dijo que llevó a la Haya 450 pruebas recabadas principalmente por el gobierno de Estados Unidos, que reclama a Yarrington y Hernández por nexos con la delincuencia organizada, razón por la que están detenidos. En la denuncia presentada en la Haya, de la que proceso tiene copia, se señala que en las gestiones de Yarrington, 1999-2005, y Hernández, 2005-2010, existió un incremento importante de desapariciones forzadas de personas por parte de grupos delictivos, así como por oficiales de seguridad pública apóstrofe punto más noticias en MSN punto orden de aprehensión contra esposa de Duarte. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Como es el recuento de votos de elección de Puebla La sesión de recuento inició esta mañana con la presencia de magistrados, personal con fe pública y designado por la sala regionales responsables, además de representantes de los partidos políticos, quienes trabajarán, se espera. Durante cinco días del Universal llaman a mujer a almohadilla la de cajero por insultar a joven en la fila La señora salió de la fila del cajero y luego regresó, pero le molestó que el joven avanzara el Universal La almohadilla importada en el Universal La almohadilla importada en el Universal El Universal 1-2 No estamos en contra de comisiones El Universal 2-11 Morena quiere acotar al PRD Héctor Serrano El Universal 2-58 Pueblos de Xochimilco esperan apoyo por 19 La vez el Universal 2-27 México está listo para regular drogas César Gaviria El Universal 3-16 Cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante El Universal 1-31 Entregan más de 200 toneladas de víveres o damnificados en Sinaloa El Universal 0-42 Así se despidió Peña Nieto de Chumel Torres El Universal 0-14 ¿A qué fue Campuzano a la casa de AMLO? El Universal 0-52 Inició labores de auxilio en Michoacán El Universal 0-28 Recibe Tribunal Paquetería Electoral de Puebla Para recuento El Universal 0-59 Así se ven las zonas afectadas en Sinaloa Por inundaciones del Universal 1-21 ¿Cómo solicitar la visa F-1 para estudiar en EU? El Universal 2-39 La llamada de AMLO a marido de mujer El Universal 0-43 Siguiente La llamada de AMLO a marido de mujer El Universal 0-53 El Universal 0-53 El Universal 0-53 El Universal 0-53